Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Para los que no nos conocen, nosotros somos August y Lucas, dos argentinos que vivimos en Alemania y en este canal les compartimos nuestra experiencia en este país. El día de hoy les traemos el segundo vídeo hablando sobre el casamiento. Para los que no saben, hace muy poquito nos casamos acá en Alemania. El vídeo anterior fue contando el paso a paso, qué papeles nos pidieron, cuánto gastamos, cuánto nos demoramos. Así que si les interesa conocer cómo es todo ese procedimiento, está en el vídeo anterior que está acá en el canal y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de algo que ya les spoileamos anteriormente que es sobre ventajas, podríamos decir, de estar casados acá en Alemania. Principalmente obvio si estás casado con alguien de la Unión Europea o de ciudadano alemán. Así que si te interesa este tipo de contenido no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta en los vídeos que nos ayudas un montonazo a seguir creciendo. Y antes de empezar queremos aclarar que no por tener estos beneficios uno tiene que casarse solamente por estos beneficios con un ciudadano alemán. Número uno, los beneficios que te dan en el trabajo. En mi caso lo que me dieron en el trabajo fue en primera parte el día en el que me casé, no me lo descontaron como un día de vacaciones sino que me dieron ese día libre. Esto hay que aclarar que algunas empresas puede que no te lo den y en segunda instancia un bono de dinero que yo tengo entendido que no es obligatorio por así decirlo. Este es un bono en efectivo que me lo dan con el pago del sueldo que me aclaró mi jefe que lamentablemente no me lo pueden dar de otras formas así que lamentablemente los impuestos también contemplan a este dinero entonces te descuento un poquito de impuestos. Obviamente aclaramos de nuevo que esto depende de qué contrato tenés, cómo es tu relación con el trabajo. A Lucas la verdad que le va muy bien la relación con sus jefes entonces casi siempre te dan bonos por absolutamente todo. Sí, están aburridos y te dan un bono. Me encanta mi goce, no me quejo. Pero bueno no es algo obligatorio así que no estés convencido de que por casarte te van a dar un dinero porque no es así. Podés preguntar y si te dan el día libre trata de casarte un día de semana así aprovecha, ¿no? Claro. Número 2, el seguro médico. En mi caso yo vine en un principio con la visa working holiday y con este tipo de visa era obligatorio tener un seguro médico que por lo general son seguros médicos internacionales lo que vos contratas. Que de hecho si estás pensando en venir con la visa working holiday tengo un 50% de descuento que te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Al haberme casado ese seguro médico dejó de funcionar porque prácticamente soy considerada como una persona residente de Alemania. Esto es la ventaja que tiene que bueno al estar yo trabajando aquí en Alemania la empresa me da un seguro médico que dicho sea de paso es muy bueno. Este seguro médico se llama TK y bueno en el momento en que yo me casé fui y hablé con mi jefe le consulté y él me dijo que iba a llamar me dijo que al estar casados tienen un beneficio de familia es decir que por yo tener el seguro sin coste extra le dan el seguro médico a ella también. Claro prácticamente me anexaron a este seguro médico y es lo que hace la mayoría de la gente que se queda viviendo acá en Alemania porque leí que es uno de los seguros más solicitados acá en Alemania. Y de hecho si vos estás como residente alemán es decir si vos venís con la working holiday no pero si vos venís con una visa de trabajo o estás por algún motivo de residente es obligatorio que tengas un seguro médico alemán. Si no podés pagar multa y encima te cobran también el retroactivo de lo que no pagaste el seguro médico. Así que bueno esto está bueno porque en este caso nos ahorramos un buen dinero y además la tenemos acá la señora esposa asegurada ante cualquier inconveniente. Número 3. Cambio en la categoría de impuestos. Como ustedes sabrán en Alemania tenés que pagar impuestos por absolutamente todo y como para que ustedes puedan entender un poquito mejor este punto o este beneficio les vamos a contar brevemente cómo funciona porque realmente es un tema bastante complicado y que hay que meterse mucho en detalle que no lo vamos a hacer en este video. Acá en Alemania existen diferentes clases o diferentes categorías de impuestos se podría decir. El Steuer Class que es esta categoría fiscal varía de acuerdo a la situación de cada persona. El número 1 es el número en el que normalmente ponen a una persona soltera. El número 2 es la categoría de clase para personas que son padres solteros. Con el número 2 a uno le da una reducción de impuestos por lo que tenés que pagar menos impuestos que eso afecta lo que sería tu salario de bolsillo ganarías un poco más. Después tenemos número 3, 4 y 5 que estos son para personas casadas. Cuando uno se casa por defecto automáticamente se cambia a 4, 4. Es decir los dos seríamos el mismo número de categoría fiscal y los dos pagaremos la misma cantidad de impuestos. Este número de categoría fiscal se recomienda cuando los dos ganan prácticamente el mismo dinero. Si hay una diferencia mayor a un 20% se recomienda la categoría 3, 5 que es la que hicimos nosotros. En nuestro caso yo gano un 20% más que ella, entonces conviene ponerme a mí de categoría número 3 y a ella categoría número 5. Lo que hace es que porcentualmente yo pagaría menos porcentaje de impuestos y ella más. Pero al yo ganar más, si pago un porcentaje menor, a la larga sería como ganar un poquitito más de dinero entre los dos. En el caso de no hacerlo, a fin de año se hace una declaración de impuestos y en esta declaración de impuestos se suma lo que ganamos los dos y de acuerdo a cuánto ganamos se ve el porcentaje y cuánto pagamos. Si pagamos de más se nos devuelve esa plata, si pagamos de menos, como fue mi caso en este año, hay que pagar un extra. Así que básicamente nosotros nos cambiamos de clase, así se equilibra un poco el monto que estamos ganando con lo que deberíamos de pagar. Entonces, en lugar de que me den toda esta plata junta a fin de año, me lo van a ir dando mes a mes y vamos a cobrar un poquito más todos los meses. Y además de eso, como el monto de los dos juntos puede no llegar a superar un monto que está establecido. No me quiero meter mucho en detalles de estos montos establecidos porque son complicados. A mí me lo explicó mi jefe y medio que se me hizo una ensalada en la cabeza. Básicamente, cuando uno está soltero, de acuerdo a cuánto gana por año es cuánto impuesto paga. Cuando uno está en pareja es exactamente lo mismo, pero en vez de cuánto gano yo es el total, es decir cuánto ganamos los dos. Prácticamente se suman los dos sueldos y en base a ese total anual, ¿no? Exacto, en base al total anual de cuánto ganaríamos en este caso. Los dos es cuánto impuesto pagamos. Prácticamente nos casamos y nos hicimos así. Somos uno ahora. Se me vio el pijama. Ese sería el resumen de todo esto. La idea es que es un poco complicado, pero hacer el trámite es súper sencillo. Les dejamos una página acá abajo. Ingresá a esa página, descargá un formulario, lo completás a mano. Y después tenés que ir al Finance Amp o al registro de finanzas del lugar donde vivas. Sin turno, lo presentas y listo. Y después le tenés que avisar a tu jefe. Ya presenté los papeles, ya está todo. En conclusión, tienen que fijarse la situación de cada uno, el sueldo de cada uno. Ver qué les conviene más. En nuestro caso, esto era lo que nos convenía como para que no nos retengan tanta cantidad de impuestos. Exacto. Y en esta página que les mencioné antes, está todo bien detalladito. También está el formulario para descargar, dónde se hace y todo. Les prometemos que más adelante nos vamos a estudiar bien todo esto y les vamos a hacer un video exclusivamente hablando de los malditos impuestos de Alemania, que son un quilombo. Sí, vos sí. Número 4. Ahorras en el pago en todo lo que son seguros en general. Acá en Alemania también tenés seguros para absolutamente todo. Y cuando te casas, por lo general, en estos seguros te ofrecen planes que son para la familia. Entonces, en vez de tener que pagar cada uno un seguro individual, pasas a contratar estos seguros de familia, que suelen ser más baratos. Pero vamos a destacar acá que no es únicamente para casados, sino que también sirve para parejas, sobre todo que viven juntas. El requisito es que vivan juntas y una vez que los dos viven juntos vos podés hacer... De hecho, nosotros tenemos así hecho un seguro contra terceros. En el caso de hacerlo individual, salía 8... Este seguro es económico, salía 8 euros por persona y en el caso de hacerlo juntos, nos salía 9,50. El total. El total. Número 5. Podés obtener un permiso de residencia. Claramente esto aplica a las personas que no son ciudadanos de la Unión Europea, como en este caso sería mi situación. Yo tengo únicamente la ciudadanía de Argentina. Lucas tiene la ciudadanía italiana, por eso fue tan conveniente casarnos acá. Por casarte con un ciudadano de la Unión Europea, acá en Alemania podés aplicar a la residencia alemana, que por lo general te la suelen dar por un año y vos la tenés que ir renovando anualmente hasta llegar a cierta cantidad de años que te permiten aplicar a la ciudadanía alemana. Pero la verdad es que todavía no tenemos muy en detalle toda esta información, lo único que sabemos es que se puede aplicar a la residencia, que en este caso yo ya apliqué, pero todavía no tengo respuestas, lo único que me han dado es una extensión de permiso para quedarme, se podría decir, porque nosotros estábamos muy jugados con el tiempo, a mí se me vence mi visa working holiday el 8 de agosto, y me dieron un papel, mientras todos los otros papeles están en evaluación, que me autoriza a quedarme acá en Alemania hasta octubre. Así que estamos en espera de una respuesta o de ver cómo sigue todo este trámite, que si sale todo bien probablemente hagamos un vídeo contando un poquito más, el paso a paso para aplicar a la residencia acá en Alemania. Obviamente con este permiso de residencia podés trabajar, es un permiso que te permite trabajar, a decirse me lo mismo. Número 6, el curso de alemán subsidiado. Y esto viene agarrado a lo siguiente, para uno poder en un futuro tener la residencia permanente, tiene que cumplir con el requisito de rendir un integration course que se hace acá en Alemania. Este integration course es el A1, A2 y B1 de alemán, junto con un curso de cultura general alemana, en lo que ves un poquito de historia, geografía, etcétera, puntos básicos de lo que es la historia alemana. Cuando vos terminás este curso, como te lo exige el Estado, vos presentás el papel de que lo terminaste, y el Estado te devuelve el 50% de lo que te salió el curso. En el caso que no lo completes, no te lo devuelven y tampoco podés aplicar a la residencia permanente. Pero bueno, está bueno, siendo que es un requisito que ellos te piden y que saben que dentro de todo no es tan económico, tengan la solidaridad, por así decirlo, de por lo menos devolverte un 50%. A mí la verdad que todavía no me dijeron si tengo que hacerlo o no. En el caso de tener que hacerlo, como yo estoy estudiando alemán online con un curso de Argentina, puedo hacer este curso de alemán de integración desde el nivel donde yo me quedé, obviamente rindiendo un examen y demostrando que conozco, o sea que tengo conocimiento sobre los niveles anteriores, pero es un curso intensivo mal, por lo que nos han dicho es como que tenés que ir todos los días de la semana, cuatro horas por día, que por ahí está bueno porque creo que aprendés o aprendés, pero bueno, sabés cómo termina de tu cabeza, ¿no? Y el beneficio número 7 sería poder aplicar a lo que es la ciudadanía alemana, o en el caso de casarte con un ciudadano de la Unión Europea que no sea de Alemania, poder obtener también esa ciudadanía. Obviamente los requisitos varían dependiendo cada lugar. En mi situación, esperando cierto tiempo, puedo o aplicar a lo que es la ciudadanía italiana, o si nos quedamos acá en Alemania, esperar y aplicar directamente a la ciudadanía alemana, obviamente habiendo hecho este curso, dejando tanto tiempo acá, habiendo trabajado, etc. Hay varios requisitos y uno de esos es nunca haber cobrado alguna ayuda del Estado. La verdad que yo no sé qué voy a hacer de acá dos años, pero si sigo estudiando alemán creo que me conviene esperar y hacer la ciudadanía alemana, porque si no es aprenderme italiano hasta un B1, rendir italiano y todo lo que yo... Sí, todavía con el tema del pasaporte italiano no he averiguado mucho, porque todavía estoy registrando el casamiento y todo, así que también demora. Pero bueno, una vez que ya tenga la respuesta de que el matrimonio se registró correctamente, la siguiente pregunta sería consultar qué es lo que tendría que hacer ella para poder aplicar a la ciudadanía italiana. Si yo mal no recuerdo, te exigen al menos dos años estar casados. Son tres, porque son dos años si estás viviendo en Italia o tres años si no están viviendo en Italia. Así que si hablamos de tiempo es más o menos lo que deberías pegar acá. Así que bueno, llegaré a un B1 de alemán y veré qué hago. Si no después también te estudiaré un B1 italiano y nos vamos a vivir a Polonia. Ah, ¿por qué? Y esos serían todos los beneficios, ventajas o modificaciones, se podría decir también el aspecto económico, legal, etcétera, por casarse acá en Alemania. Esperamos haber sido lo más claros posibles. Si les quedan dudas, obviamente las pueden dejar en comentarios. Si tienen información adicional, si existe otro tipo de ventajas que ustedes nos puedan brindar a nosotros, también déjenlas en los comentarios. Todo sirve. Y les hago una pequeña actualización sobre algo que les contamos en el video anterior. Habían puesto mal mi nombre en el acta de matrimonio y ya lo pudimos solucionar. Fue súper rápido, así que bueno, ahora sí ya estás casado. Ahora ya estoy oficialmente casado con Agustina y no con Agustina. Nos vemos en los... Nos vemos en los próximos días con un nuevo video. Adiós. Ah, y fue mi cumpleaños, así que también díganme feliz cumpleaños. Eh, capotón. Adiós.